a ver yo aparte de chiltepines veo que tiene sembrada unas sandías aquí están grandes si aquí se nos dieron unas mira esta que grandota que tiene esta semilla muy grande ya bendices también nos miraba ahí que llevan a san pedro si la otra vez cortamos y nos fuimos allá a san pedro y llevamos una sandía guau mira que bonita ya están bien maduras estas ya van a ser las últimas calabazas también tenías hubo calabazas y sembramos ahí quedó una mira grande y ya las demás quedan tiernitas ya no tiene fuerza la mata ya hasta aquí dieron y antes que tenías aquí nada no la sembramos porque era lo alto aquí un espinazo y como no tenemos mucha agua pues se ardía mucho las siembras aquí y luego pues ya deja de producir y sembramos lo que podíamos regar aquí las cabeceras los cuadritos que podemos no más abastecer con agua y ahora pues nos aventamos con esto aquí aprovechando ahí son muy bonitas las sandías de todo si ya llegué tarde no pero ya al otro año con la favor de dios y que más piensas sembrar que sigue de aquí pues ya esto fíjate que mucha gente estuvo muy contenta con las sandías que probaron allá y ahora vamos a alistar un cuadro bueno si se puede un otro año con favor de dios sembrar uno de calabaza bien y terminar estos cuadros llenarlos de chiltepín pues más más chiltepín y sembrar más hasta allá hasta la alambre el cuadro ese y como la tendrías la sandía por si no por pieza más o menos por ejemplo estas son de la vendíamos en 50 pesos y esa grande que está bien desde 100 ya las grandotas así de 100 70 30 depende del tamaño y depende del tamaño y nos vamos contentos todas las razas ojalá que a todos les haya salido bueno y comimos mucho aquí cuando andamos descartando nosotros nomás nos ladeábamos aquí comíamos sandía pero pero si se puede fíjate que proponiéndose en un cuadrito pues estos son cuatro surcos de sandía nomás cuatro cuatro surcos hasta allá igual que el ajo no te da por sembrar esto fíjate que si sembramos ajo una vez pero igual son seis meses pues y es mucho espera para cosechar el chiltepín es rápido y a diario pues el ajo lo vas a tener ahí seis meses y es mucho el trabajo que le metes también el riego y lo mismo puede agregar y limpiar y limpiar la hierba y limpiar la hierba y todo y pues no es mejor pues me dijeron entre el chiltepín y el ajo también pues es cosecha de buenas que te da dinero pero pues le voy más a esta y me gustó mucho más esto y aquí aquí pues genera porque si estás piscando en estos días pues metes una gente en cada surco pues si ya ganan ellos también tienen mucho donde agarrar la voy a acabar no 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 de esto se repone porque ahorita mira cómo vienen de flor verde y está el rojo y ahorita si le metes uno por surco aquello está más cargado son más las matas están más a zonas a que estas apenas empezaron a dar y aquí mira ve cómo viene el cojo de flor sí entonces aquí ya puedes meter unas cinco personas cinco o seis y en el surco hacen el día pues cinco o seis litros este chaval nos anda ayudando y también también se viene en las tardes a piscar aquí es el que trabaja contigo compañero trabajo no talga qué tal la pizca qué bendición tiene usted chihuahua no 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 sí gracias a dios que aprovechó el agua acá como la mina este bate la mina te aprecio este bate aquí Papá, y te salgo la boca. No, no, no aprovecha. Yo estoy viviendo hacia allá. No tengo. Un agua que estamos expeticiando, nosotros muchas agua estamos expeticiando la mía. Aquí la están aprovechando. Estamos aprovechando, gracias a Dios. Mi mamá anda aquí, mira, juntando chistepines también. Salió de la rutina, Mario ve porque vino pasear hace cuantos. Tu mamá va a querer venir a pescar a diario. Me dice que venga a trabajar. Comer, con tanto lleva ya, en este ratito. Tiene mamá también la traje. Ya anda entretenida, ¿no? Ya la más hacía ya. Ah, qué weón. Anda encantada con los chistepines. Muy bonito. Muy bonito, ¿no? Es que sí, nomás yo ando loco aquí viendo. Una bendición, mira. Sí. Muy bonito. Él todos los días me mandaba fotos. Que así van las matas, que ese, que luego 30. Y yo cuando tarde una semana en venir, y cuando vuelvo ya, se me hace ya que está más grande. Es que yo pensé que tenían años. No. No. No la van a ir, pues. No, no la van a ir. No la van a ir, yo pues. No la van a ir, yo pues. A ver, yo vamos a probar la sandía. Está bien cosechada de aquí. está bien buena, bien dulce que buena está, está muy buena vamos a cortar esta sandía porque su hijo se quedó con ganas se come sandía, no ángel, ven pues ya está bien madura, aquí están dos, mira que todavía verde ahora que la saborea ángel aquí en la cámara ¿está buena? la vamos a partir aquí, mira aquí se está regando qué bonito es me parece que estamos en San Pedro bueno, en Suaqui apretame el bote fíjate que como está olvidada la siembra esta de sandía y calabaja aquí ya está perdiendo a ver ángel partió sola una segundita ¿a ti te gustaba decir con esto? sí, fíjate que aquí con mi papá todo el tiempo fue muy sembrador y ahorita tengo un tío que es ingeniero agrónomo tío Raúl todo el tiempo pues él nos manda, esta semilla de hecho él me la dio esta semilla de sandía me dijo si es hermano, esto te va a ir bien ahí dijo pero pues tenía, no pensaba uno de eso pues de sembrar para uno todo el tiempo para las vacas y no, pues ahora se va bien en un pedacito puede sembrar y luego en mi papá también todo el sembrábamos antes aquí pero se va perdiendo y ojalá que vuelva muy buena la sandía esta mucha gente está muy contenta de esa broja muy buena a ver dulce muy buena Nolan ángel, perdón buena sandía no te comen unas sandías o no el agua de sandía es muy buena también agua fresca bien helada no, qué bonito pues esperemos que el otro año tengas muchas más y vendas mucho todo el favor de Dios con el favor de Dios eso se trata pues que salgas adelante por qué tengo una pregunta por qué dicen que aproveches el agua de la mina porque de dónde cómo viene esta agua o sea que ellos para para trabajar en la mina tienen que bombear el agua pues suben los niveles de agua están tirando sí entonces nosotros yo agarré y y metí manguera para allá y donde donde descarga la manguera de la mina puse un tinaco y viene esta pues gravedad hasta acá ¿Esta agua es de la mina? este es el pozo esta es chica del pozo pero cuando bombean ellos entre horas pues esa agua me rinde aquí ya descanso el pozo porque de ahí tengo que dar a las vacas y cambio las mangueras para allá y todo ¿cuánto está de aquí la mina? tan corto son 300 metros me metí como por el barranco arriba muy bien ¿qué orando esta era? que chulada muy grande bien madura esta que bonita esta fíjate que bendición fíjate que bendición chulada no que chulada que buena sandía que chulada no hay como esta orgánica como dicen ahora orgánica jajaja bonita la sandía que chulada mata chistepines no ya si está muy bonito miren aquí están regando los chistepines con el agua del pozo vamos a tomar y